Música Aunque los puerteñan acompañados ya gozó la vida Mami conmiguita cojan la guarata y selle y coja Se se mandó a acuñe pero me temba en chisteta Bebe la ye que va a prender y que la ye deja Música Aunque es la suerte si muy no voy te del primer momento Aquí les consejo un deserejica pe miren voy que pa Cogando a guaran hoy me da ojeza conmigo mi gente La flore de centeño a pie pues te pego tú a amar Música A la buena suerte ame la gracia se fue mojo y bebe Se co dice que bebe y se co ta jara cae a soñar Música Mi felicidad después de la suerte o pe vayan de mar Esa cama y te vayan de mar a lo llorar Música 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 Música